Hola familia, ya tenemos el premio Nobel de Literatura a la vuelta de la esquina, como cada año, el primer jueves de octubre. Y como entretenimiento habitual de lectores, editores y ludópatas, las quinielas. En fin, ¿qué podemos decir al respecto? Pues que la lista inicial era de 200 candidatos, muchos de ellos repetidores, eternos aspirantes al título. Adonis, Cartarescu, Murakami, Carson... Pero como contaba Juan Cruz en El País en julio, la lista se fue acortando y acortando hasta quedarse en solo 5. Así que, ¿qué podemos esperar? A los españoles todavía nos queda la esperanza de que en esa lista esté Javier Marías, nuestro querido Javier Marías. O que por lo menos entre algún escritor, algún autor de lengua castellana. Ya sea Ponia Tosca, como Juan Gabriel Vázquez o César Aira. Seamos honestos, la conclusión es que no tenemos ni idea de a quién le van a dar el premio, pero sí tenemos algunas sospechas. La primera es que será mujer, porque solo se lo han dado a 15 mujeres en toda la historia. Y la segunda, que no será ni europea ni americana. Y de esta manera, pues ya vamos estrechando el cerco. Sigamos. Recordemos que el caso Arnaud en 2018 ya obligó a la Academia Sueca a reciclarse y a recordar que hay literatura en todos los rincones del planeta, aunque no tenga tanta presencia en nuestras librerías. El año pasado ya se premió a una mujer y a un hombre, a Olga Tokarsuk y a Peter Hanke. Lo único, lo que ocurre, es que eso no sirvió para callar las críticas, pues no dejan de ser dos autores centroeuropeos. Mi apuesta personal es la antillana Maris Condé, por la que ya aposté el año pasado y me equivoqué, vaya por Dios. ¿Pero qué dicen los rumores que llegan desde Estocolmo? Por el norte ya va sonando con fuerza el nombre de Jamaica Kincaid. Y aquí en el sur, en España, nos ha llegado muy poco de esta autora de Antigua y Barbuda. Apenas nos han llegado dos libros a través de la editorial Guevara, Autobiografía de mi madre y Un pequeño lugar. Kincaid es la favorita, por ejemplo, de Björn Wiemann, jefe de cultura del diario sueco Dagen Snieter. Nuestro amigo sueco dice que si los academios saben lo que es bueno, no le quedará otra que premiar a Kincaid. Humilde Wiemann. Con fuerza sona también el nombre de nuestra querida Maris Condé, que aquí en España tiene un par de libros publicados con impedimenta. Pero también la rusa Ulitskaya, el somalifará, el criano Tiongo. Y luego se van asomando nombres de autoras canadienses las dos, como Margaret Atwood, autora del Cuento de la Criada, o Anne Carson, que ya recibió el premio Princesa de Asturias hace unos meses. Pero sobre Carson no sería abarcar muchos premios en un solo año. Deja algo para los demás, Anne. Vaya, por ir cerrando, en unas horas sabremos quién es el ganador, si la academia apuesta por un desconocido, por un viejo aspirante o por nuestro querido Marías. Qué sé yo. Y a todo esto, ¿cuál es tu apuesta? La respuesta no tiene premio, pero esa medallita que te cuelgas. Te leemos, un saludo y hasta pronto.